Obviamente en el video se iban a dar un beso y yo no tengo problema con eso. He visto los comentarios que han puesto de el video de la boca y dice que me muero por besarte la boca. El rostro de la mujer que justamente fue señalada por acabar con la relación de Shakira y Piqué sigue siendo un misterio. Y sin embargo, evidentemente, esto sigue dando de qué hablar. Pero ahora la polémica nuevamente se generó luego de que Eva Luna Montaner estuviese publicando un video a través de sus historias en las cuales aparentemente se puede ver al famoso jugador del Barcelona. Recordemos que entonces el delantero del FC Barcelona ha sido entonces el señalado como responsable de acabar su relación con Shakira luego de haber cometido una supuesta infidelidad con una jovencita de 22 años que aparentemente tiene un gran parecido a la cantante colombiana. Y ahora vemos como también entonces por su parte Eva Luna Montaner se ha encargado de compartir a través de las redes sociales los distintos momentos que ella vive luego de haberse convertido en madre al lado de su hija Índigo y su esposo Camilo. Pero justamente ahora esta famosa cantante venezolana nuevamente está dando de qué hablar luego de que publicara un video a través de sus redes sociales en el cual ella se ve aparentemente acostada en una especie de sofá y a las afueras del lugar donde ella se encuentra se ve entonces una pareja que muchos aseguran sería el jugador del Barcelona con esta misteriosa mujer. Y es que estas imágenes reveladas por Eva Luna Montaner han causado gran controversia luego de que se viera un hombre muy parecido a Gérard Piqué acompañado entonces de una mujer a la cual no se le ve el rostro pero sí se le ven ciertas características que justamente hacen que la relacionen con esta misteriosa mujer que lleva por inicial la letra C. Allí en el video también se puede ver cómo este hombre comparte algunas palabras con esta mujer y luego la besa muy románticamente. Y luego de ese beso la reacción entonces de Eva Luna estuvo alimentando mucho más el rumor de que justamente podría ser Gérard Piqué acompañado de esta misteriosa mujer. Incluso muchos de los fanáticos de Eva Luna se estuvieron entonces cuestionando si ella podría ser amiga de Gérard Piqué o de Shakira o si por el contrario este hombre de dicho video sería una persona bastante parecida al jugador del Barcelona. Sin embargo fue entonces la revista Cosmopolitan la que justamente estuvo publicando que Eva Luna Montaner no es amiga ni es mucho menos cercana ni a Shakira ni a Gérard Piqué y que supuestamente la pareja que aparece en este controversial video sería entonces su cuñada la hermana de Camilo y su esposo. De hecho Cosmopolitan también asegura que el esposo de la hermana de Camilo tiene un gran parecido a Gérard Piqué. No te olvides entonces de dejarme en los comentarios si tú también crees que este hombre tiene un gran parecido a Gérard Piqué. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.